No apoyaremos el techo de gasto que se votará mañana porque insiste, reincide y recae en los errores constantes del Gobierno de Javier Lambán en materia de Hacienda y Gasto Público. Le pedimos al Gobierno que devolviera a los ciudadanos el exceso de recaudación. Con la operación de maquillaje fiscal de Javier Lambán, las rentas medias y bajas de los aragoneses van a seguir siendo las que más impuestos sobre la renta paguen en España. Los gobiernos de Javier Lambán, año tras año, han contado con 8.000 millones de euros más del último presupuesto que tuvo el Gobierno del Partido Popular. ¿De qué nos ha servido ese techo de gasto acumulado de 8.000 millones de euros más si los servicios públicos aragoneses empeoran a marchas forzadas? Si tenemos las listas de espera más largas de España, si tenemos las peores carreteras de España, si tenemos las prestaciones por dependencia más bajas de España. Votaremos que no a una política que durante ocho años ha vivido del anuncio, pero que está empeorando la calidad de los servicios públicos y, por lo tanto, la calidad de vida de todos los aragoneses.